Hola, buenas tardes, me siento muy bien, muy contento, feliz de estar acá, de tener un nuevo reto y muy bien, la verdad que los trabajos están muy intensos desde muy temprano y estoy cansado, un poco cansado de todo, pero feliz de cómo se está trabajando y de lo que viene. ¿Cómo está recibido? Muy bien, muy bien, desde que llegué conocí a Ibañez, a Oribe, a Julio, a Calderón, que son de Guadalajara, estamos contando a Somos 9 de Guadalajara, que la verdad que nos llevamos desde hace mucho tiempo y bueno, con los que no me conocían me han tratado muy bien, desde Osvaldo, que en cuanto llegué me dio su número telefónico, todos me dejaron sus teléfonos para lo que se ofrecera, desde ahí se muestra el calor del ser humano que somos, pero todo muy bien. ¿Cómo poder ganarte el puesto? Bueno, si Pedro Cresiña me trajo y aceptó que viniera, fue por algo, la verdad que yo sé, yo sé que está Rafa y está Felipe, que son grandes jugadores, nadie lo duda, y a mí también me preguntaron, o sea, y se llegó a un acuerdo entre Cruz Azul, entre Santos y entre y en persona, y yo sé, yo sé que va a ser complicado, que va a ser difícil, pero al final de cuentas, los jalamos parejo, ¿no? Somos los tres y al que le toque jugar, tiene que jalar parejo y tiene que hacer las cosas bien, igual ya se dijo, al que no le toque va a estar otra compa que quiere, va a ser medio boleto a los Libertadores, entonces hay que estar listos, hay que estar concentrados para cuando me gustó. Cuando se llega, como Juan Néstor, yo creo que va con la mentalidad de ser titular, de un fútbol que quiere, en materia de selección, ¿no? Mira, yo al venir acá, yo no vengo ni de titular, ni nada, yo la verdad que quiero crecer, como él dice, yo quiero regresar a selección, fue lo que comenté, yo quiero regresar, tiene uno objetivos, tiene uno metas, y ahí está, ¿no? Yo creo que al venir acá, tiene uno la oportunidad de tener un reto, de volver a selección, de ir a Europa, que es lo que todos quieren, pero vamos paso a paso y, bueno, las decisiones técnicas son de Pedro, ya veremos lo que pasa sobre el cambio. ¿Qué lectura le hace al tema de selecciones? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, yo creo que Chepo y todo el cuerpo técnico conocen bien a los jugadores, creo que están pasando por un momento difícil, delicado, donde se le tiene que apoyar más. Creo que ahora a todos, veo que por todos lados le tiran, por todos lados, pues sí, se revienta, como dicen, a selección, y es donde tú y yo, como mexicanos, tenemos que apoyar, tenemos que estar ahí con ellos, alentar hasta el último, o sea, no importa cómo vayan, hay que apoyar, Chepo es el jefe y ahorita tenemos que apoyarlos, es el que manda, el que nos manda la selección, la que nos da alegría, y no podemos, cuando se gana, sí, todos, y cuando se pierde, son ellos, ¿no? Somos todos juntos, en las buenas y en las malas. En tu particular punto de vista, y sobre lo que estás comentando, ¿crees que sería un error el que se llegara a cambiar de modelo? La verdad que las decisiones ya serán de los directivos de ahí en la federación, pero te repito, Chepo conoce bastante al fútbol mexicano, conoce bastante a los jugadores, conoce a cada uno personalmente, habla con todos, con los que aún no son convocados también hablan, o sea, Chepo anda en todo, creo que esas decisiones yo no te puedo decir, yo no sé nadie, pero Chepo conoce bastante, hay que apoyar, hay que ayudar y hay que tratar de calar todos parejo para que la selección salga de nuevo. ¿A Chepo? Sí, seguro. La verdad que yo no lo veo si es fracaso o no, la verdad que aquí lo que importa es el mundial, está claro que hay que ganar esos torneos tan importantes, pero el objetivo y lo máximo es el mundial, entonces creo que ahora tienen que prepararse, si bien es cierto, te repito, es un torneo donde es importante, pero hay que jugar bien, hay que tratar de que sirva para la meta que es el mundial y que donde es donde primero ir a calificar, pasar ese partido, ese cuarto o quinto partido que no se obtiene desde hace años, entonces creo que es un proceso y al proceso no le puedes de alguna manera llamar fracaso, es como con los Panamericanos en Copa América se nos llamó fracaso, fuimos muy jóvenes, jugamos contra los mejores y perdimos, perdimos todos, es la verdad, pero fue un proceso para que después en Panamericanos, en Toulon y Prolímpico, en Olímpico se ganaron, entonces creo que es un proceso. Es que yo no los puedo juzgar, Omar dice que son cosas personales y yo no sé. Son cosas personales, yo no estoy ni en la cabeza de Vela, yo no soy nadie para juzgarlo ni para juzgar a quien lo critican, la verdad que son decisiones que se tienen que respetar y si no está Vela, el otro, el que sigue, el que esté listo y el que quiere estar ahí, si Vela no quiere, se respeta y ya, creo que hay mucho talento y mucha juventud que quiere trascender, pero respeto a Vela y creo que es un jugador de selección que ayudaría mucho a la selección.